Tuvimos que usar muchísimo más nuestro ingenio, las redes sociales nos ayudaron muchísimo y la verdad que te digo que el día que volvimos a abrir el negocio que nos dieron esa posibilidad fue como que hubiéramos abierto un negocio nuevo, porque fue una alegría grandísima poder estar de nuevo en contacto con la gente. La verdad, muy lindo. Y desde la virtualidad, ¿cómo se organizaban las ventas, digamos, a diario? Y bárbaro, porque realmente la gente, yo era la que estaba encargada, digamos, de todo el tema, publicaba fotos, la gente veía fotos y si no era lo que estaban necesitando, pedía precios, yo iba enviando imágenes con precios, la gente se decidía y mi marido los horarios que eran los horarios que se podía, digamos que era dentro de los horarios que estaban permitidos, hacíamos dos envíos, uno por la mañana y uno por la tarde. Que sigue todavía la gente, que hay gente que sigue pidiendo de esa modalidad y hay gente que nos sigue escribiendo y por ahí pide algo o directamente me dice reservámelo, lo paso a buscar o mañana paso y así. Sigue conectada la gente por ese medio y la verdad que es bueno por el hecho de que también así, para la gente que quiere pedir en su domicilio, que le llegue la mercadería y todo, no movilizamos tanta gente en la calle también, ese es el tema y es la idea. Exacto. Y la gente desde la comunidad de su casa puede comprar desde un juguete, una taza, vasos y la verdad que nadie, al contrario, la gente me decía gracias, es re lindo lo que me mandaste, era lo que esperaba, nadie en ningún momento me dijo no es lo que yo esperaba o no me gustó, ¿me explico? Sí, 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 exacto. Y pensaba en este tiempo donde la gente está en su casa y se empieza a dar cuenta de que por ahí le faltan algunas cosas, ¿cuáles fueron esos productos, Viviana, que por ahí más salida tuvieron en este tiempo? Todo lo que es relacionado al bazar, muy relacionado, o si no, a todo lo que es juguetes didácticos, juguetes para chicos, juguetes de mesa, pero más que nada fue todo lo que es relacionado a todo lo que es basar en sí, como una taza, vasos, palos de amasar, fuentes de horno, bandejas para horno, todo lo que es mucho relacionado a la cocina. ¿Y se conseguían, digamos, en los mayoristas estos productos para abastecerse ustedes en el rubro? Y en la primera instancia no, prácticamente nada. Después empezaron a trabajar ellos desde sus lugares de COOP y nosotros teníamos que mandar al comisionista puerta a puerta para que ellos directamente retiraran, pero todavía no hay contacto con el proveedor, o sea, en el sentido que si bien siempre nosotros viajábamos en su momento, siempre hemos viajado con mi marido a comprar mercadería, eso no lo hacemos por seguridad nuestra, ¿no? Y tampoco se permite, digamos, el hecho de ir y recorrer en un negocio a comprar en un importador, o eso no está permitido. Exacto, sí. También nosotros no lo hacemos por seguridad nuestra y de los clientes, porque, o sea, nosotros estando en un local, por ahí la gente me dice, ¿tengo que usar barbijo? Sí. Yo cuando la persona me pregunta, ¿me lo puedo sacar? Le digo, no, lamentablemente. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que ustedes siguen sosteniendo ahora que hay una apertura del local comercial? Lo más importante es que la gente guarde la distancia con nosotros dentro del negocio. Si bien es grande, estamos aceptando dos personas a la vez, y por ahí si hace frío, se queda adelante una persona esperando, pero no ingresa al negocio. Otra cosa muy importante es el uso de barbijo. Siempre la gente está, todo el mundo anda con barbijo. Lo que pasa es que la gente a veces al entrar dice, ¿me lo puedo sacar? Y yo le pido que no. Por favor, se lo deje. Porque yo le digo, no solamente es por el contagio tuyo al resto de las personas, sino que nosotros, al estar en contacto con mucha más gente, estamos muy expuestos también. Entonces, para que cuidamos a ellos, tenemos nosotros. Otra cosa es que tenemos el sanitizante de manos, preparado como va la proporción, y alcohol en gel, y se lo ofrece la gente. Realmente no necesitas ni ofrecerlo, porque lo tenemos sobre el mostrador, y la gente al entrar, al ingresar, ya se lo coloca sin necesidades. Y vamos limpiando el mostrador, vamos limpiando continuamente todos los ambientes, pasando alcohol, la vainina, todo. O sea, es como que uno ya, siempre fuimos así, realmente con el tema de la limpieza y todo, pero ahora, uno lo acentúa por el tema de que, como yo te decía, no solamente el cliente está muy expuesto, sino nosotros al estar atendiendo. Claro, sí. Así que, porque... ¿Se le aconseja al cliente por ahí no ir por el pasillo tocando los productos? Porque eso es algo que también se suele hacer, ¿no? Sí, sí, nosotros tratamos de nosotros, por ahí que la gente quede adelante, y nosotros ir llevando a la mercadería y mostrándoles. Hay cosas que por ahí es más complicado de mover, por decirte, una plancheta, entonces tratamos de que el cliente se acerque, pero nosotros le vamos mostrando la mercadería. Nosotros estamos tratando 100% de atender al cliente y nosotros manipular la mercadería por esas razones también que hay en algunos productos que el virus dura muchísimos días o muchísimas horas. Entonces, por ese motivo, también no se sacan cosas al frente, como se sacaban antes y todas esas cosas que uno antes no se daba cuenta a veces de la proporción que tiene el que una bacteria o un germen se deposite sobre una superficie, porque es como que uno lo sabía, pero no lo tenía tan presente como ahora. Así que sí, hacemos eso. Sí, sí, tratamos de que la gente manipule lo menos posible la mercadería. Así que sí, tratamos de que la mercadería se acerque. Así que sí, tratamos de que la mercadería se acerque.